Pero bueno, ¿qué hace aquí la gente del YouTube? Bienvenidos a... No recuerdo qué episodio de Mortal Kombat Es verdad, estábamos a punto de zorrarnos ya Ah no, esto ya lo vimos Espérate, ¿se puede omitir película? Sí, ya nos íbamos a pegar ¡Uma! Buah, gente, em... Estuve... Ahí va Estuve practicando Bueno ¡Uy! ¡Qué guapo! Estuve practicando... Eso sí, con Scorpion Me he vuelto bastante bueno Con Scorpion, claro A ver ¡Uma! ¿Lol? ¿Por qué tengo la boca abierta? ¡Se me ha bugueado la boca, mírame! ¡Ah! Ya no A lo mejor la... El... El hostiazo que me he llevado ¡Toma, toma! ¡Vaya! Oye, ¿y la demonio? Esta chupadora de boca ¡Ay, cómo lo he hecho! ¡Toma! ¡Uy, va! Nada directa, ¿eh? ¡Ay! 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 Va, no sé cómo se continúa eso, ¿eh? ¡Toma! De hecho, ya tengo fatalities, brutalities... Va, loquísimo, ¿eh? ¿Eh? Espero que os estén gustando los episodios No me habéis comentado nada, así que, pues... Supongo que sí ¡Je, je, je, je! Pues, todos los espíritus, ¿eh? ¿Os imagináis que os entierren en el bosque este de las cabezas? Y de repente... ¡Ay! ¡Eh! Pues, dale, que te coma el tigre Sí No Ah Sí ¡Como en la peli! ¿Diréis, qué peli? Ninguna Cuán chique, bueno También te digo Yo soy... Los protas Y yo qué sé Al menos intento algo, ¿no? En plan Pero ¿Por qué estoy dejando... Que revivan a este? ¿Quién coño es este? ¿Este será el señor este de... 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 ¿Veis? O sea, es que le están mirando a hacer cosas Ermac ¿Quién coño es Ermac? Un grupo de almas que estamos unidas por la magia de Kwanche Ah, bueno Bueno, buena presentación, la verdad Hostia puta Bueno, no es tan potente, ¿eh? ¡Uy, baraca! Lol Ojalá le hubiese pegado un mordisco en lo que hacía eso Digo... Digo... Juanchi debe triunfar Para que yo libere el reino del orden No dejaré que fracase ¡Ete! No me acuerdo ni tu nombre Fight Javi Javi Eh... Está muy bien, ¿eh? Pues vaya mierda el golpe ¡Lol! ¡Qué guapo! ¡Eh, eh, eh! Me he rayado, ¿eh? Me ha hecho eso Vaya Oye, me ha gustado Que dejes de arrancarte el brazo ¡Coño! ¡Puf! ¡Ay, ay, ay! ¡Reptide! Me acabé de vomitar en la cara Le tengo que... ¡Uf! Suerte que le he dado, ¿eh? ¡Toma! ¿Cómo le he dejado las costillas, eh? ¡Pam! ¡Hombre! ¡Holo, qué guapo! ¡Joder, tío! ¡Me quieres dejar! Tío, que solo quiero hacer... ¡Gilipollas! ¡Ay! ¡Ya estamos, tío! Oye, me gusta... Dime qué me da... Me gusta mucho que su poder sea... ¡Eh! ¡Op! Puedes parar de... Puedes parar de... Nada, tío Me gusta mucho que su poder sea... Eh... Ser inmortal, básicamente ¡Ay, cómo me deja la pierna! ¡Ay, cómo me deja la pierna! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Esto... A mi tía y a mi abuela no... Dirán... ¿Ha ganado? Sí Dirán, ¿qué juego más sangriento? Sí, me gustan estos... Te sientas ¡Uuuh! Cráneo hacia Azra Bueno... Este va a ser el último combate... Chicos, que hoy... ¡Ah! ¡Ay! Que hoy, si no... ¡Ay! ¡Ay! Que hoy, si no... Mucho... O sea... Sé que hoy no... No habéis tenido mucho texto ¡Joder! ¡Vale, ya! ¡Ay! ¡Tío! ¿Cómo coño se...? ¡Ay! ¡Toma! ¿Cómo coño se harán los combos de esta, tío? ¡Pam! Voy a verlo, de hecho... ¿Abajo, dere... ¿Abajo, derecha, cuadra? ¿Qué coño? ¿Puedes parar? Bueno, pues parece ser que la invocación de oscuridad... No sé lo que hace... No sé lo que hace... Pero bueno... ¡Ven, perro! ¡Vaya, tío, por dios! ¡Ay! Yo... Toma... Yo... Chicos, he practicado... También yo... ¡Ah! ¡Caca, caca! ¡Vaya! ¡Claro, no puedo hacer nada contra el... ¡Toma! Contra escudos de magia... ¡Oye! ¡Baraca! ¡Va a ser baraca! ¡Baraca, dale! ¿Qué coño está baraca, tío? ¿Cuándo se la necesita? Nada, tío... Los dos monstruos... Hostia... Que me los matan... ¡Se lo tanquean, eh! Spoiler, no... ¡Johnny, cabrón! ¡Tienes una puta espada! ¡Ay! Bueno... Técnicamente no te ha hecho nada... Mira... La mata de demonios... ¡Ojo! ¡Kenshi! Se llamaba Kenshi... Claro... Claro... Era obvio... Si es que no ves... Ahora es cuando... Consigues los poderes astrales... Ya verás... Porque este... Este pega con poderes astrales... Lo he visto yo... ¡Ojo! ¡Sento! ¡Sento! ¡Ah! Y ahora sus ancestros... Le harán ver... Porque ojalá, la verdad... ¿Le han dado ojos? ¡Lol! Pues algo parecido... ¡Uh! ¡Toma! Que la espada esta... Bueno... Hacer eso en el suelo... ¡Lol! Bueno... Quizás... Ese poder... ¡Uf! Muy poderosa... Se ha vuelto... ¡Sento! ¿No? Ni que lo digas... Ahora puedo ver... ¡Vamos! No, no, no... Yo quiero a... Con Kenshi... Derrotaré a todos los esbirros... De Kwanchi... Venga... Esta será la última... Todos contra ti... Al menos esta pelea... Os la dejo, chicos... ¡Dale, Kenshi! ¡Toma! Buah... Eh... Sarena... La he probado con... Con Scorpion... ¡Ay! Y... Y en la polla, eh... Puedes parar... Puedes parar de hacerme lo mismo, perro... ¡Ay! ¡Pam! ¡Látigo! ¡Ay! Me he metido en su... ¡Toma! Es que esa no se la esperan, eh... ¡Va! ¡Látigo! ¡Uy, vos! ¡Era broma! ¡Toma, perra! ¡Ay! ¡Toma! ¡Uy! ¡Ay! ¿Cómo? ¡Ey! ¡Vaya! Voy a parar... ¡Ojo! ¡Es que lo sabía! ¡Pah! ¡Pah, pa, pa! ¡Qué destrozo! ¡Bueno! Pues conecta... 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 Con esta victoria... ¡Vamos a dejar aquí el episodio! ¡Diréis! ¡Gánate más! Hasta mañana a las 6, chicos... Aquí no se puede tener esa vida... Así que nada... Un saludo a todos... Y... ¡Chao, chao!